Parecíamos fuego al mundo vernos al bailar Quemamos nuestro entorno al bailar Sonamos como trueno los dos juntos al cantar Parecíamos terremoto en la ciudad Los pasos que danzamos no los sabe nadie más Todos tropiezan fuera de compás Las notas que alcanzábamos en armonía cabal Rompieron hasta el más grueso cristal Era ideal Un corazón en nuestra posesión Mas todo eso lo perdemos al final Pero al morir te juro te olvidaré jamás Ojalá y pueda amar una vez más Quemábamos los bosques como un simple paso atrás Incendio tras incendio al bailar Sonamos en conjunto como un fuerte huracán No ocupamos música al cantar Pensando vamos pasiones me llamabas capitán Más frescos que una copa de champán Sentíamos la envidia de la gente en el hogar Cuando se ataban nuestras manos al bailar Pero al morir te juro te olvidaré jamás Ojalá y pueda amar una vez más Un corazón en nuestra posesión Pues todo eso lo perdemos al final Pero al morir te juro te olvidaré jamás Un corazón en nuestra posesión Entonces todos poseemos un hogar Pero al morir te juro te olvidaré jamás Yo te prometo que con nadie voy a bailar Yo te prometo que con nadie voy a bailar ¡Gracias!